Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir cómo tensar los párpados caídos y envejecidos. El envejecimiento retrasa la división celular. Las capas internas de la piel comienzan a diluirse, debilitándola. Esto causa flacidez y arrugas. El colágeno, una importante proteína de la piel, también se reduce. Se necesita para una estructura fuerte y gruesa. El envejecimiento reduce la producción de colágeno a la vez que el colágeno existente se deteriora. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Para tonificar la piel floja, haga ejercicios faciales. Esto fortalecerá los músculos de los párpados que han comenzado a caerse. Si el daño ya está hecho, usted puede hacer estos ejercicios para prevenir una caída futura. 1. Parpadeo extendido. Levante las cejas. Coloque un dedo debajo del hueso de la frente. Mantenga la piel en su lugar. Cierre los ojos durante 5 segundos. 2. Estiramiento cerrado de párpados. Cierre los ojos. Levante las cejas. Con los dedos, estire los párpados hacia abajo. Cuente hasta 5. Relájese. Repítalo 5 veces. 3. Estiramiento abierto de párpados. Levante las cejas. Abra los ojos lo más amplio que pueda. 4. Entrenamiento del músculo del párpado. Presione suavemente dos dedos en cada 100. Abra y cierre los ojos rápidamente. Continúe durante 5 minutos. 5. Sonrisa de párpados. Coloque un dedo índice en la esquina exterior de cada ojo. Levante suavemente los párpados hacia arriba. Pausa por 5 segundos. Repetirlo 5 veces. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este vídeo de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos, pronto.